Hoy me voy sin equipaje, me he perdido tantas veces en el viaje No contestaré mensajes, ya hace tiempo que me hace falta el coraje Ya no sé si te odio, si te quiero, déjame que quiero seguir viviendo Hoy yo me voy y hasta luego, será que ya no nos echamos tan de menos Se nos secó el aguacero, será que ya no nos tenemos ni en los sueños Si llueve por el camino, me voy y hasta luego Si no sales ni en los sueños, me voy y hasta luego Pastillas para dormir, yo me voy y hasta luego Y me quito el sombrero, Dios mi soledad Si no tengo más raíces, que las que me han dejado las cicatrices Paso las noches en vela, confundiendo el invierno con primavera Ya no sé si te odio, si te quiero, déjame que quiero seguir viviendo Hoy yo me voy y hasta luego, será que ya no nos echamos tan de menos Se nos secó el aguacero, será que ya no nos tenemos ni en los sueños Si llueve por el camino, me voy y hasta luego Si no sales ni en los sueños, me voy y hasta luego Pastillas para dormir, yo me voy y hasta luego Y me quito el sombrero Y en mi soledad ¡Bravo! ¡Bien, bien!